Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy, 9 de julio de 2021, se conmemoran 100 años del nacimiento de la doctora Adela Reta. Durante toda la semana se estuvo homenajeando a esta gran mujer con actividades organizadas desde nuestro Partido Colorado y también desde el Senado y representantes de la República. El lunes pasado tuve el placer de ser parte de uno de los homenajes con la Intersectorial Juvenil a la cual integro Franja Rodó, junto al expresidente Julio María Sanguinetti y a la vicepresidente de OCE, Susana Montaner. Donde me concentré para homenajearla en el recuerdo sobre esta estrecha relación en el ámbito social y cultural uruguayo, desde su niñez hasta su inmortalidad. Me gustaría contarles que dentro de las tantas luchas de Adela, se encuentra en un punto de relevancia las causas de la niñez y la adolescencia, como también lo artístico y cultural desde el sodre. Causas que supieron engrandecer aún más su trayectoria al servicio público. Casi por un orden cronológico diría que debo referirme, primero, sobre la gran pasión que significó para ella la cultura y el ámbito artístico. Hija de un Uruguay ballista que estaba a la vanguardia de los acontecimientos culturales del mundo. No puedo dejar de decir que mucho tuvo que ver con su concepción ideológica y cultural, su educación escolar a través de tutoras francesas y alemanas, que supieron sembrar en ella el valor de la expresión a través del arte, dentro de una concepción primer mundista. Para cruzar sus estudios en la educación media, Adela Reta ingresó al liceo francés, tiempo en el cual asume haber tomado contacto con el teatro, motivada por su familia, especialmente por su abuela, que la llevaba al vecino Teatro Urquiza, para dar sus primeras obras teatrales, óperas y espectáculos musicales. Sitio que congregaba al público interesado por los fenómenos culturales de la época. Vaya casualidad, este lugar, años después, sería la sede del primer instituto uruguayo dedicado a la realización y difusión de espectáculos artísticos, denominado comúnmente como el Sodre. Cursando sus estudios terciarios en la Universidad de la República, se plantea a sí misma una disyuntiva sobre la que sería su vocación, llevando a plantearse a estudiar psiquiatría, en el entendido de su afán por los estudios de la conducta humana. Afortunadamente el destino quiso que continuara el camino del derecho penal, estudiando la conducta humana en el momento en el que un humano rompe las reglas establecidas y delinque. En 1940 comienza su actividad docente en la enseñanza secundaria, siendo en carácter de profesora de literatura e introducción al derecho penal hasta 1956. En 1965, Adela Reta fue la primera mujer en ocupar el cargo de ministra en la Corte Electoral. Luego, estando a la presidencia del general gestido, le confiere la responsabilidad de prescindir el Consejo del Niño. Adela, según sus palabras, acepta convencida porque no podía rehusar de algo que formaba parte de una de sus preocupaciones más grandes, la problemática de la minoridad. Desde allí, el trabajo trabajó junto a todos los agentes educativos, públicos y privados, para reivindicar la situación de los niños uruguayos, haciéndole protagonista de sus cometidos. Hice una gestión impecable, de puertas abiertas, brindándole a miles de niños, hoy muchos adultos, un destino próspero junto a una familia, llevando adelante una política de concientización social sobre la niñez a lo largo y ancho del territorio nacional. En 1971, el edificio del Sodre sufrió un trágico incendio, que destruyó la sala principal, el escenario, la tramoya y parte de los archivos. Con el golpe militar, queda relegada la reconstrucción. Adela Reta, durante el periodo de la dictadura, se dedicó a la docencia mientras pudo y a la actividad profesional, en defensa de siempre lo que creyó correcto. Con la reconquista de la democracia, fue designada ministra de Justicia, pero a su vez, ministra de Educación y Cultura. Creó el Instituto Nacional de la Mujer, con el cometido de ser un órgano rector y del organismo del Estado, e impulsó a través de un concurso público internacional la reconstrucción del auditorio del Sodre, que se detendría en el gobierno siguiente. Pero ella retomaría como presidenta del Sodre, en 1995, la segunda presidencia del doctor Julio María Sanguinetti. Muchas veces condecorada a nivel nacional, yo destacaría el premio de cultura uruguaya, el morosol y de oro a la Fundación de Cultura. Adela Reta transitó su vida con libertad y valentía, pero también dejó las puertas abiertas a todas las mujeres a participar en política. Como siempre digo, una mujer en política le da las puertas a todas y nos adelanta una vez más. Por eso, muchas gracias a la doctora que nos dejó su gran legado.